cordial saludo para todo el que vea este video, me correspondió en la actividad de biología la mitropondria, bueno, este es un dibujo el cual realicé en esta mano, quisiera exponerles de cuáles son sus funciones, bueno la mitropondria primero que todo, son los órganos celulares que generan la mayor parte de energía química necesaria para activar la reacción bioquímica de la célula, pero entonces la mitropondria tiene, tenemos el ADN la misma, las los ribosomas, los granulos, el espacio intermedendral, la membrana externa, la membrana interna y aparte de eso la matriz bueno, mencioné que moléculas pueden ingresar, como pueden ingresar a este granulo y como lo hacen, las mitropondrias son los granulos citoplasmáticos equivalentes celulares a los órganos del cuerpo, que en las células operan centrales energéticas sintetizando las moléculas, las moléculas, la ATP que brindan al combustible químico a los diversos procesos celulares necesarios para la vida, ¿cierto? y otra pregunta dice, todas las células presentan el mismo número de mitropondrias, mi respuesta sería el número de mitropondrias por la célula depende del tipo celular y en una célula determinada varía durante la vida celular por ejemplo, se ha estimado que las células del hígado, hepatócitos, pueden contener el orden de 800, 800 mitropondrias por la célula, más o menos, ¿cierto? y entonces, ¿a qué se debe esto? bueno, el número de mitropondrias de una célula puede aumentar gracias a que se debe por mecanismos de hemación o gemación y puede disminuir gracias a un mecanismo conocido como la autofagia, ¿cierto? dice, ¿qué molécula sirve para, como intermediario para el transporte de energía en la célula? la molécula se llama ATP bueno, ¿a partir de qué molécula se obtiene esa energía? bien, en las células, el ATP se sintetiza a través de la respiración celular un proceso que se lleva a cabo en las mitropondrias de la célula durante el fenómeno se libera la energía química almacenada en la glucosa mediante un proceso de oxigenación que libera CO2, H2O y la energía en forma de adentro ¿qué es lo que necesitamos? ya no se debe!